Yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, oye, Nessia se le cayó a top como a Don King, se lo quitó de la olla con el G-string, I don't know, I don't keep the fuck on me bling, yo no me quité, me quité bling bling, Mijos hasta pala shorty en NYC, que siempre han estado perdidos, es que tu sabes como soy, a fuego a swing, andamos solos sin security, tenemos billetes, sin piquetes, sin pitbull ni gemas en chepe, Y a tu me afunda que ustedes mami, a cara que son puna ni, de la Vallarte tengo calderón, no vengas las tejillas que tu eres un cabrón, y chapano, que lo mas que hay aqui son, Yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, No temerle al cuco, pero los brutos, terminan presos de luto, me escupo pa' los malucos, en sus carros me escuchan, sin truco estos taques por na', Te voy a matar, me han puesto a pensar lo que voy a grabar, son cuatro que tengo, soy su papá, y viven todo el club pa' tratar, Esta malo, esta malo, pero carajo, se va a arreglar con el atabajo, me lo cantando como los gabos, si pierdo, pierdo y si dano, vamos, Y chapano, que lo mas que hay aqui son, yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, Yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, Yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, Mato ella con tuve, sangre fría, si a los fucky, pa' rimir quien mejor que yo mismo, si, Mente maestro en el beat de una, movimiento enfermo que cura, me dejo el cinturito en la piso dura, Ya ganando brin hasta el fin mané, pa' darle con to' chile, 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 en baja sin prisa, Mente y sacan, come en el top de manga, Yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, Yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, Yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, Yo dando brin hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty, ¡Suscríbete al canal!